El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Yo soy la puerta, dice el Señor, el que entra por mí se salvará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la Palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contestó todo lo que había sucedido desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos fieras reptiles y aves oí luego una voz que me decía Levántate Pedro Mata el animal que quieras y come pero yo le respondí Ni pensarlo Señor jamás he comido nada profano o impuro La voz del cielo me habló de nuevo No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar También fueron conmigo estos siete hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le decía Manda a buscar a Jafa a Simón Pedro Lo que Él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia En cuanto empecé a hablar el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Por lo tanto si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo Por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo número 41 vamos a responder todos Estoy sediento del Dios que da la vida Todos Estoy sediento del Dios que da la vida Del Dios que da la vida está mi ser sediento ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos Estoy sediento del Dios que da la vida Envíame Señor tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía Y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas Todos Estoy sediento del Dios que da la vida Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría A mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara Todos Estoy sediento del Dios que da la vida El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón un bandido Pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas conocen su voz Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera y cuando ha sacado a todas las ovejas camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir por eso añadió les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado yo soy la puerta quien entra por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará pasto el ladrón sólo viene a robar a matar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole al espíritu santo que nos dirija en esta reflexión digan todos después de mí santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis un cordial saludo para cada uno de ustedes busca en tu biblia el evangelio de san juan capítulo 10 versículo 1 a 10 que nos da una bonita enseñanza de que es un buen pastor y de que son buenas ovejas de que es un ladrón y de que son las ovejas que se dejan robar por el ladrón hoy la palabra de dios nos presenta un escenario donde al buen pastor es el que debemos oír al mal pastor no debemos oír lastimosamente nosotros los creyentes nos hemos abocado en creerle a cualquier pastor o a cualquier persona que se diga pastor y eso es un error usted puede ver ahorita en cualquier lado del mundo que una persona dice yo soy pastor se autonombra pastor quien lo nombró el mismo me nombró otro pastor y quien nombró el otro pastor el mismo y eso es un error hay una palabra que los hermanos protestantes han tomado de la iglesia católica se la han apropiado y han dicho que es de ellos y es un error cuando un protestante diga el pastor me dijo o el pastor ¿a qué pastor se refiere? al de nosotros y quien lo nombró pastor el mismo se nombró oiga eso no es un pastor el pastor debe ser nombrado recuerden lo que dice el evangelio de san marcos capítulo 3 desde el 17 en adelante que jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y para luego enviarlos a predicar y enviarlos a predicar significa enviarlos a enseñar lo mismo que en mateo 28 y 18 que le digo vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva a esos pastores fue lo que jesús dejó no a cualquier pastores y esos pastores nosotros los miramos el domingo antepasado el día de la divina misericordia en el evangelio de san juan capítulo 20 versículo 21 al 23 donde jesús dijo la paz esté con ustedes como el padre me envió yo los envío a ustedes y esos pastores de jesucristo son los que van a perdonar los pecados de la humanidad la semana pasada le mostraba como la iglesia primitiva tenía algunas características y esas características de la iglesia primitiva son las representación más sana de la iglesia que deben estar actualmente le mostraba como en hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 14 la iglesia en sus orígenes la iglesia de los hechos de los apóstoles la iglesia de la biblia tenía a la santísima virgen maría como compañera en hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 46 y siguiente esa misma iglesia de origen la iglesia de la biblia la iglesia en la que estamos tenía la fracción del pan lo que llamamos eucaristía aquello que jesús hizo en lucas 22 19 agarró el pan lo partió y se lo dio a sus apóstoles a los verdaderos sacerdotes a los sacerdotes que él encomendó la fracción del pan que son los apóstoles que están representados ahora por los obispos vimos como la fracción del pan en el evangelio de san juan capítulo 6 versículo 51 y siguiente donde jesús nos muestra que para tener vida eterna hay que comer ese pan consagrado y ese vino consagrado que es el cuerpo y la sangre de cristo y vimos también en hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 38 como los apóstoles al ver las conversiones de las personas bautizaban no solamente a los grandes sino que la promesa versículo 39 hechos 2 39 del bautismo era para los grandes y para los niños entonces cuando hoy la palabra de dios nos habla del pastor verdadero que es cristo y del pastor falso que son los pastores protestantes nos coloca ante una realidad que estamos viviendo actualmente y la realidad que estamos viviendo actualmente es que cualquier persona dice soy pastor agarra la biblia y se pone a predicar y por eso es que usted puede ver que saulo perseguía a la iglesia hecho de los apóstoles capítulo 8 versículo 3 se metía en la escasa donde partían el pan se metía ahí y hacía estragos cuando en hechos de los apóstoles capítulo 9 se encuentra con jesús sucede algo y lo que sucede es que jesús le reclama ¿por qué me persigues? saulo no perseguía a cristo perseguía a la iglesia que cristo había fundado aquella que en mateo capítulo 16 versículo 18 había hecho en la persona de pedro y como perseguía a la iglesia de cristo cristo salió en su defensa ¿qué ha sucedido con todos estas personas que se autonombran pastores o dicen ser pastores sin serlo engañando y mintiendo debemos tener mucho cuidado porque el mismo san pablo en hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 29 dice lo siguiente escuchen para usted que en primer lugar le dice pastor a un protestante sin haber sido nombrado por cristo sin tener la sucesión apostólica sin tener el ministerio de la reconciliación como el mismo san pablo lo dice sin tener a maría sin tener la eucaristía sin tener el bautismo de los niños se autonombran pastores de la iglesia de cristo y son falsos y el mismo san pablo previene diciendo escuchen hechos capítulo 20 versículo 29 sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño esos pastores falsos no son pastores de cristo san pablo los llama lobos voraces y un lobo es el que devora la oveja se la come de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas si un pastor enseña doctrinas falsas un pastor protestante sí al decir no bautice a los niños es una doctrina falsa y va en contra de la iglesia primitiva hechos 2 39 que enseña que la promesa del bautismo es para los niños cuando un pastor protestante dice hay que confesarse directamente con dios y dios no dejó a nadie para confesar error el evangelio de san juan capítulo 20 versículo 21 al 23 muestra que cristo si le dio autoridad a los apóstoles verdaderos de confesar cuando un protestante dice cristo no dejó la iglesia es mentira que dejó una iglesia claro que si dejó una iglesia mateo 16 18 esa iglesia era la que perseguía saulo hechos capítulo 8 versículo 3 hechos capítulo 9 versículo 1 y siguiente y cristo le reclama cuando un pastor protestante dice el rosario no es bíblico es un error el evangelio de san lucas capítulo 1 versículo 28 el evangelio de san lucas capítulo 1 versículo 42 mateo 6 lucas 11 enseña el ave maría y el padre nuestro y así con la eucaristía lo que jesús hizo con la eucaristía también está en la palabra de dios entonces dice san pablo que se introducirán pastores lobos que enseñarán doctrinas falsas lobos voraces que no perdonarán al rebaño de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñen doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos detrás de sí se dicen pastores y se llevan a las ovejas lastimosamente muchos católicos no orientados que no estudian que no conocen la palabra de dios se han ido detrás de ellos y dicen san pablo versículo 31 estén atentos y recuerden que durante tres años no dejaba de aconsejar a cada uno de ustedes día y noche e incluso entre lágrimas para que estas cosas no sucedan dice el mismo san pablo que debemos estar atentos y estar atentos significa estar despiertos estar despiertos esto significa tener mucho cuidado con lo que vienen enseñando los que se dicen pastores pero que por dentro son lobos que están mintiendo y están enseñando doctrinas falsas están enseñando cosas que no son de dios y una de las de las características de estos fulanos pastores protestantes es que hablan de sueños de revelaciones dicen el señor me reveló oiga la mayor revelación ha sido hecha en las sagradas escrituras y en jesucristo toda revelación que no está en la biblia no es bien de dios cuando un protestante dice el señor me reveló dios ya se reveló y se reveló en jesucristo a través de la palabra de dios es que yo tuve un sueño es que yo tuve una visión no crean a esas cosas con ese cuchillo de cartón los hermanos protestantes se han llevado detrás de sí a muchos católicos usted se tiene que convertir porque es que si usted no se convierte el señor lo va yo no sé qué y el católico se asusta eso es falso eso es un error esas palabras las emplean para engañar para mentir primera carta de san juan capítulo capítulo 4 versículo 1 y siguiente para aquellas personas que están acostumbradas a engañar y a mentir y a decir el señor me reveló el señor me inspiró yo tuve una visión yo tuve tenga cuidado primera de san juan capítulo 4 versículo 1 queridos míos no se fijen en cualquier inspiración en cualquier persona que diga estoy inspirado por dios en cualquier persona que diga el señor me inspiró el señor me iluminó tuve un sueño no se fije de cualquier persona esos pastores no son pastores verdaderos son lobos dice san pablo disfrazados surgen de entre nosotros examinen los espíritus para ver si vienen de dios porque andan por el mundo muchos falsos profetas andan por el mundo muchos falsos profetas y de eso debemos tener mucho cuidado de que los falsos profetas están por el mundo diciendo el señor me inspiró el señor me reveló el señor me mostró en sueños tenga cuidado eso es un error y de ese error la palabra de dios hoy nos previene el evangelio que escuchamos en este día que es el evangelio de san juan capítulo 10 versículo 1 lo enseña jesucristo oigan en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón un bandido que es lo que han hecho los protestantes saltar por otro lado no han querido entrar por la puerta y cuál es la puerta la iglesia que jesucristo dejó y esa iglesia la dejó en la persona de pedro mateo 16 18 y siguiente tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes de la muerte no la podrán vencer yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que antes en el cielo quedará atado lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo esa iglesia es la puerta es el camino para nuestra salvación y dice la palabra de Dios el que entra por la puerta es un verdadero pastor yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón esos ladrones están presentes actualmente y están representados en los pastores protestantes roban el diezmo a la gente roban la fe de la gente roban el amor la familia porque cuando llegan siembra confusión y dicen si ellos no se convierten son unos paganos roban la palabra de Dios de la iglesia católica roban los católicos y se los llevan y ustedes se dejan robar de esos bandidos cada vez que los reciben en su casa cada vez que le abren las puertas cada vez que están pendientes del mensaje que están dando y ellos no han entrado por la puerta que Cristo dejó y les he mostrado anteriormente todo esto para que ustedes vean que si Cristo dejó la eucaristía que si Cristo dejó el bautismo que si Cristo dejó a María como madre para toda la iglesia que si Cristo dejó la confesión que si Cristo dejó lo que llamamos sacramento para la salvación y ellos son ladrones y no quieren entrar por ahí y como no quieren entrar entonces hacen fechorías y hay muchos católicos que se dejan llevar pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas ¿quién es el pastor? el que entra por la puerta por eso Jesucristo Marcos 3.17 llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar si hay un pastor dentro de la iglesia si Cristo dejó pastores y son aquellos que tienen la autoridad de perdonar los pecados San Juan 19 20 Juan 20 21 23 si Cristo dejó pastores dentro de la iglesia son aquellos que tienen la autoridad de la eucaristía de hacer la santa misa de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Lucas capítulo 22 versículo 19 y siguiente ustedes y yo debemos seguir a los verdaderos pastores no a los falsos pastores aquellos que Jesús dijo vayan prediquen y bauticen Juan el evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 18 y siguiente ustedes y yo no podemos apartar nuestra mente de la enseñanza verdadera yo soy el buen pastor si hay un buen pastor y ese Cristo y Cristo dejó a sus pastores a los sacerdotes para que prediquen la palabra de Dios no a los que engañan a los evangélicos a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas conocen su voz él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera ¿qué es lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial a través de las redes sociales? que nosotros los sacerdotes estamos predicando la palabra de Dios y mucha gente está volviendo a la verdad a la iglesia y felicito a todas las personas que a través de la evangelización de la palabra de Dios han vuelto a la iglesia ahora tienes una misión ahora tienes un compromiso ahora tienes una responsabilidad evangelizar a tus hermanos evangelizar a las personas para que todos entremos por la puerta y no por los agujeros como hacen los ladrones y cuando ha sacado a todas las ovejas camina delante de ellas y lo siguen porque conocen su voz nos estamos colocando al frente de la iglesia al frente a través de las redes sociales para decirle a los pastores protestantes que están engañando que están mintiendo que están en un error cuando venga el lobo los paramos en seco le decimos no señor eso es mentira eso es un engaño nosotros los pastores los sacerdotes de la iglesia católica estamos enseñando estamos predicando ayúdanos a predicar ayúdanos a evangelizar enseñando a tu familia si usted no sabe compartir la palabra de Dios porque te da miedo comparte por lo menos el evangelio del día para que tu familia también se llene de Dios pero algún extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños y esto es una enseñanza para usted católico cuando llegue un pastor falso un evangélico a llenarle la cabeza de piojos huya de él no le preste atención cuál ha sido el error de los católicos y cuál ha sido el éxito de los protestantes que nosotros los católicos nos colocamos a prestarle atención oído a lo que dicen los protestantes nos llenan las cabezas de piojos y después nos pasamos de la iglesia católica la que Cristo dejó a iglesias aceptas protestantes que Cristo no fundó ni Cristo dejó sino que la fundaron falsos pastores la voz de los extraños no hay que oírla y si usted está acostumbrado a oír la voz de los extraños tenga mucho cuidado que hoy la palabra de Dios no es de la gracia de comprender que Cristo dejó una iglesia Mateo 16 y 18 y en esa iglesia debemos permanecer y en la iglesia de Pedro en la iglesia del Papa Francisco en la iglesia católica en la iglesia que estamos nosotros a la que pertenecemos no busquemos cosas en la secta Padre pero es que allá se canta bonito y allá se siente bonito Dios no es un Dios de sentimientos siento pero miento Dios es un Dios de fe de certeza de convicción el Dios de Cristo que aunque sintió el abandono aunque se sintió solo dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero al final dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu en medio del dolor en medio del sufrimiento no en medio del sentimiento en medio del dolor y del sufrimiento Cristo está y está presente no del sentir bonito no del predicar bonito del vivir la experiencia de Dios del vivir lo que Cristo nos dejó en su palabra que la palabra de Dios habite en nuestro corazón amén si eres nuevo en nuestro canal te damos la bienvenida al evangelio del día con el Padre Marcos Galvis te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita le des un me gusta al video un dedito para arriba dice Benjamín y te invito también querido hermano a que compartas la palabra de Dios si usted no sabe lavar présteme la batea si usted no sabe batear présteme el bate con mucho cariño yo predico la palabra de Dios el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios les bendiga Dios les acompañe porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis